Ya se tiene conocimiento, el señor César Acuña va a presentar su renuncia al gobierno regional para postular a la presidencia de la república. ¿Qué opina usted de eso? Para mí, bueno, como cualquier ciudadano, tentó el derecho, ¿no? Como gobernador ahora ha renunciado y pretende, pues, ser presidente de la república. No, lógicamente que como todo ser humano tiene aspiración política, pero debió haber sido sincero. Es decir, yo me presento como candidato a la presidencia regional, pero luego de eso voy a renunciar para intentar gobernar el país. Ahora, políticamente, los contentores, lógicamente, no les conviene. Por ejemplo, si César Acuña renuncia, automáticamente Alan García ya ni que se presente a las elecciones porque va a perder, porque él, en la primera elección como presidente de la república y en la segunda elección como vicepresidente de la república, él gana con el voto del Solido Norte. ¿Quién tiene el voto del Solido Norte? Lo tiene César Acuña. Entonces, si César Acuña renuncia para presentarse, el Solido Norte, lógicamente, lo va a respaldar. Bueno, yo sí le veo posibilidades al señor Acuña porque ya conocemos a Fujimori, ya conocemos a Alan García, que nos han decepcionado, ¿no?, con algunas cosas que el pueblo esperaba un poco más de ellos y, bueno, pues se quedaron bloqueados por alguna otra cosa. Bueno, yo opino que, sinceramente, que cumpla su periodo como gobernador acá en la ciudad de Trujillo. ¿A Keiko Fujimori, frente a Alan García y frente a Kuchinsky y Toledo, ¿le ves posibilidades al señor Acuña? Claro, porque es una nueva alternativa, porque ya uno ya conoce el gobierno del chino, por ejemplo, y la mayoría es antifujimorista y lo que uno quiere es ver cosas nuevas, nuevas ideas, nuevas salidas para que el Perú sobresalga. La gente votó por él porque confió en que iba a hacer un buen trabajo en la libertad, sin embargo, él está renunciando a eso y eso no lo vemos bien, yo particularmente no lo veo bien y le recomendaría que él se quede a trabajar por su región. La gestión continúa porque la gestión es de APP, los programas, las metas que queremos, los objetivos son de APP, o sea, las políticas ya están dadas. Que no tiene un conocimiento de lo que es dirigir una nación, menos ha tenido en la municipalidad, que era un gobierno local, y en cuestión ya de manejar un país, hay que tener al menos conocimiento, lo macro, micro, de lo que económicamente lo tiene que él conocer, pero sabemos que simplemente no conoce nada. Frente a candidatos como Toledo, García, Keiko, Kuchinsky, ¿le ves posibilidades? Para mí sería mejor que ellos, sinceramente. Tendría que decir que tenga prioridad el tema del VIH-Sida a nivel nacional, puesto que ya tenemos ya metas de aquí al 2020, en el cual tiene que desaparecer lo que es la transmisión vertical, lo que es la transmisión de madre e hijo y lo que es lo de transfusión sanguínea. Ese tipo de problemas ya no debemos tener en nuestro país. Mérgoles 7, las encuestas no lo favorecen mucho, ¿usted cree que pueda revertir esto frente a Keiko y a Kuchinsky? Bueno, él ha tenido la desventaja, a diferencia de los otros candidatos, que él todavía es una autoridad, o sea, no ha renunciado, no ha lanzado su candidatura. Entonces, yo creo que a partir del 7, otra es la historia, ¿no? Yo creo que ahora sí, con más libertad, va a hacer su trabajo político. ¿Usted le recomendaría que no renuncie? Yo le recomiendo más bien que siga al frente de la región de la Libertad, que es una gran región. Tiene él la oportunidad de hacer de esta región una región líder, ¿no? Y en ese sentido, con eso, Lauro sí podría presentarse en el futuro para ya cuestiones mayores. Lo más importante aquí es que él está haciendo un trabajo que le permite visibilizarse, ¿no? Y salir a postular en esta coyuntura donde la derecha, pues, realmente se encuentra muy golpeada, ¿no? Él puede ser un candidato que pueda ser la cuña dentro de todas esas opciones que ya están muy manoseadas y mal vistas, pero también le puede causar una pequeña fractura interna de aceptación a nivel local. Bueno, me parece que él ya quiere cambiar de aire, me parece, ya quiere subir un poco más de nivel, como se podría decir, y ya se está lanzando a eso. Mire, para mí es muy temprano. Él debía terminar su periodo de la región. ¿Para qué? Para hacer un buen desempeño en la región. Y de ahí sí, porque él todavía está joven, también puede postular para el 2020. Pero ahorita lo veo muy temprano, así personalmente. ¿Qué es lo que se puede hacer?